Y ahora corto, hacia el revoleo de Aguirre, buscando el área, termina peinando Pereira, llega por atrás Barrio, tira el centro de primera, primer palo, esta Sosa la deja correr Domínguez... ¡Gol! 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 Del mate, sí, del argentino de Quibes Territorio antagonista, pelea, Domínguez gana, bien Domínguez, pedía un colazo para Chica Niete, cayó en el piso, se va a venir en esta boca, 7-11, a ver qué hace Domínguez, otro para Sosa, al arco Sosa, al arquero, Domínguez ahora... ¡Gol! 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 De argentino de Quibes, desalega, se abre la bola, quiere ese pedre, le queda lugar, Sollovidito... ¡Gol! 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 avanza el 5, bien abierto, está Cepeda por adentro, la pide Caruso, decide abrir para Cepeda, centro de Joaquín Chilena el trejo gol 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 del mil rayitas así, de los andes que fue paciente